En estos momentos nos encontramos en el malecón Tajamar, a la altura del Table, donde personal de Profepa y Gendarmería están realizando acciones por la tala del mangle. En estos momentos los sellos que tenían la maquinaria pesada, que el día de ayer fue clausurado, ya fueron retirados. Personal de Profepa se encuentra en esta área buscando y viendo las diligencias necesarias. Hasta el momento no han querido dar declaraciones, por lo cual estamos esperando que caben las diligencias para poder conseguir una entrevista.